Cómo te pusiste esos jeans, hace que mi mente maquine, no te puedo sacar ni al cine, sin que to' to' bobo te tire. Estoy así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. Estoy así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. Siempre a buscar el escuille y puerto, mas se moja, sucio como Luigi y se me sonroja, sonras que le meto y yo la dejo coja, terminamos y enrolamos, buscate la hoja. Ese momento no ha prestado, que te quedabao, que te luce demorzado, que está poseída, porque tiene un pulón de molado. Quiero muchas veces, pero nunca he dicho que he tirado, no sé que to' como chuchillo, llevo guardado. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo, si en la cama no te castigo, siempre que te veo te lo digo. ¿Por qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. ¿Por qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. Debes sentir gratitud, el booty de tu maila, de date tú. Ninguna está más dura que tú, la otra yo la pago y contigo prendo la luz. Agresivo, te gusta si me pongo posesivo, si en la cama no te castigo, siempre que te veo te lo digo. ¿Por qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. ¿Por qué estás así de loquito, to' de a poquito, to' que la música sea tu grito, to' pegado a ti como perdido, siempre sucio, mas nunca volví. Salimos caravana, fina lluvana, con los palos, con toda la lana y la marihuana, con una plana, con un copulito y ninguna plana. Tenemos el party prendido, somos intrusos de esta casería. Tenemos el party prendido, somos un ruso de esta casería. b columns Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Pero llegando a esos tiempos sigue Sabiendo que no me pertenece Y que diga que la coro sí Se va a escuchar un café en la rica Pero cuando no estuve en la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y es que tengo que rejar que tú hagas Qué locura, qué locura, baby Pasan las horas y más te pide más No se cansa, parece algo al final No te haces una locura Qué locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece algo al final Es una locura Una locura Me encanta cuando nos hacemos la cura Algo que te llegan con la foto me tortura Se me agrapa y la aprieta la cintura Y es mi baby Después de la noche apretadita conmigo Nadie se pucha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira yo nunca me la cuido Mi baby Después de la noche apretadita conmigo Nadie se pucha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira yo nunca me la cuido Mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece algo al final No se cansa, parece algo al final Me estoy sueñando 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 No se me rumbo No quiero más nada No quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien Me parece tan que yo me activo Dime que lo que tú quieres conmigo Me suena el tiempo, bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa Pero es la primera vez que esto me pasa Y tú lo has visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que eres de mi bota Cuida que si te botas no quieres parar Se te nota que se ha pasado de topas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo que aquí me digan Bobby Ahora esta noche llorando lombi Ando con el motherf***** Toby De pasajeros que yo te invoco Comiendo bombasitas Amorico, mandame un pinote Que la saca y yo la busco Se te sale nota, mamá, mascota Como el humor dice muchachota De en el que se va a la casa Fue que esa pelota Ya que yo la sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Ay, 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 ay Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear, ay, ay, ay Siempre hay camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Para avisar, siempre el auto-trip Siempre hay camino flexing por la street Aunque estén de la mirada estén en mí Y ese auto me tiene crisis con su suite Que no me pudo dormir Siempre hay camino flexing, flexing What do you take me see? Te hablo en el party, demo suela Vuelta al taxi Don't play with me No me puedo dormir Mejor prende el track y la aurícula Tengo un lápiz en la mano Mierda pa' contarte los tres Se juntaron ramos y cantar Así que nada de esto No va a poder salir mal Porque el nuestro es la reality Te cuento lo que te ha vivido Un delicto pa' mi gente Y pa' los que yo no es la mortality Pinque, panque, panque, pinque, panque Te hace un marketing Ha! Shit! No lo vemos guachín Ven, ven, chile, ven, ven Ya saltamos con mequete Ya como siempre Y esos tragos que tomé Ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas por la ciudad Ya Pero yo no cambié Pero yo no cambié Eso dice la gente Que no me conoce Yo sigo vivo Yo sigo vivo en la canción Que alguien no afuera Sin tu respira Que soy de la mitad De ten en mi Esa que me tiene que decir Con sus vidas Yeah No me pongo todo Siempre camino Fressing Fressing What would you say? Me siente Abra en el party Demose la muerte a text Don't play with me Te pienso desnuda Pero me dan ganas de probar Y te hago una duda ¿Por qué sabes ser de mi vida? Regálame una noche nada Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconden en mis sabanes Que no soy hombre ya para invitar Solo déjame entrar Venidame un top Un top Tienes como fan pegado What the fuck? Poniendo que es lo Que es lo Imaginándome el que te toco Venidame un top Un top Tienes como fan pegado What the fuck? Poniendo que es lo Bien lo Imaginándome el que te toco Yo soy tu fanático en buscarle un boleto Para el desierto con tu guardanón En el silvita cerrado Me encontré en el momento Parante a las carretas Seguro que el acceso Y que por tus cadenas Y una visión con mi lección Quiero embriagarme con el metal de tu sexo Que la cura, como más el exceso Venidame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Mirándome loco, bien loco Imaginándome el que te toco Venidame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Mirándome loco, bien loco Imaginándome el que te toco Nos matamos, dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y yo estás perdiendo Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O sin encima de mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Pa' que le compren Valentino Y conmigo se le dio La vi en patroa y le di gracia adiós La mía es una santa, no sé quién salió Como vino, me impresiona porque ella la vio Hey, tú sabes que pesca Conmigo no se afila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa, conmigo te pesca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Estás escuchando el sonido de Falco Luché I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through a cross You don't even have to do touch You can tell me I'm with just a touch Baby I look around to the city cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, and I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in Till I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this I'm the one like this It's better I know But you can check me out Even if I love it And if I'm the one like this I just I live on your own for long enough You can feel fair Av illuminación You can hear it You can hear it You can hear it called ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tres! 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 Entonces, si la quieren mucho, mucho, hay que cantarle el cumpleaños de la escuela. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A la una, a la una, a la una, a la una. Hay que organizar la banda. ¡Cantemos a la tres! A la una, a la dos, a la tres. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Más fuerte! ¡Que lo cumpla nadie! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Y el aplauso grande para ella! ¡Muy bien, Lourdes! ¡Salude al público! ¡Muy bien! ¡Ay, no se vaya! ¡Salude al público! ¡Ay, no se vaya! ¡Lourdes! ¿Estás contenta que hayan venido a tu fiesta? ¡Sí! ¿Qué le decís a tus amigos? ¡Gracias por venir! ¡Muy bien, un aplauso para ella! ¡Puede sentarse, Lourdes! ¿Quién quiere ganarse un premio? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el ganador? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el ganador? ¡Yo! ¿Quién quiere ser el cabezón? ¡Yo! ¡Que levante la mano el que es hermoso! ¡Yo! ¡El que es precioso! ¡Yo! ¡El que es hermoso! ¡Yo! ¡Pero tiene que decir rápido! ¡Yo! 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 ¿Quién es hermoso? ¡Yo! ¿Quién es precioso? ¡Yo! ¿Quién es roñoso? ¡Yo! ¡Yo dije roñoso! ¡Yo! ¡Yo dije roñoso! ¡A ver! ¡Concéntrese! ¿Quién es hermoso? ¡Yo! ¿Quién es precioso? ¡Yo! ¿Quién es pedioso? ¡No! 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 ¡El que levanta la mano ya hace pis! ¡Uy! ¡No! El que levanta la mano ya tiene premio Uy, tarde, levantaron la mano A ver, otra chance El que levanta la mano ya usa pañal ¡Uy! El que levanta la mano ya Es tarde, levantaron Tiene que ser rápido El que levanta la mano ya se hizo popó ¡Uy! ¿Quién quiere ganarse un premio? Bueno, vamos a hacer dos grupos De acá Acá lo dividimos De este lado es el grupo rojo ¿Cómo se llama? Rojo Y de acá el grupo azul ¡Azul! A ver la hinchada Rojo ¡Rojo! ¡Pero fuerte! Rojo, rojo, rojo ¿Puedo hacer azul? Rojo, rojo A ver la hinchada azul ¡Azul! 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 ¡A ver los rojos! Rojo, rojo, rojo ¡Azul! ¿Quiénes van a ganar hoy? ¿Los rojos o los azules? Necesito dos capitanes Yo voy a elegir una chiquita que está sentada Un chiquito que está sentado La capitana roja es esta chica La capitana roja es esta chica Venga para acá Bien, ¿cómo es tu nombre? Sofía ¿Cuántos años tenés? Nueve 99 años tiene Sofía Sofía, casada, soltera, viva, separada o divorciada Ninguna Muy bien, está de novia ¿Usted cómo se llama? Lourdes Usted tiene cara conocida, ¿no? Sí, porque soy la cumbranera Con razón Bueno, usted es la capitana de este, su equipo, pase para acá Yo tengo la capitana de este equipo, pase para acá Ok, pero ahí me aprendí Vamos a viajar en un colectivo Dale Es un viaje imaginario Armemos el colectivo Vamos, vamos, chicos Armemos el colectivo Tengo que ir a las sillas A ver, vamos Una cita A ver, vamos Una cita Si, tenés ahí, vamos A ver cómo armaron el colectivo Necesito Sí, es un colectivo extraño este colectivo Qué raro este colectivo, che A ver Es un colectivo que tiene fila de dos Qué raro que lo armaron A ver Sí, venga usted para acá Usted va a ser el chofer, venga Usted es el chofer Allá adelante Muy bien Eso También el uno es para allá Más, más Muy bien Aquí está la puerta para bajarse del colectivo ¿Qué hay aquí? La puerta para bajarse del colectivo Y la puerta para subir al colectivo Está por atrás Está aquí atrás ¿Qué hay aquí? La puerta para bajarse del colectivo ¿Cuál? Para subirse Entonces, ¿nos bajamos por acá? Y nos subimos por allá ¿Qué hacemos por acá? ¡Nos bajamos! ¡Nos subimos! ¡Nos bajamos! ¡Nos subimos! ¡Nos bajamos! ¡Nos subimos! ¡Nos bajamos! ¡Nos subimos! Bueno, ¿entendieron, no? ¡Sí! ¡Sí! El chofer que se llama Maylen 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 va a manejar el colectivo Maylen Ah, Maylen Maylen maneja el colectivo Vamos todos contentos bailando en el colectivo Saludamos Hacemos palmas Y Cuando Pare la música Se bajan todos rápido del colectivo Y vuelven a subir ¿Sí? ¡Ah, sí! Como que tienen Más que conmigo Pero ojo Ojo Que van a ir desapareciendo los asientos Y los que queden sin asientos Viajan parados ¿Ok? ¿Ok? A viajar en el colectivo ¡Vamos! Saluden por la ventanilla ¡Saluden por la ventanilla! ¡Tiren besos! ¡Tiren besos! ¡Tiren besos! ¡Hagan palmas! ¡Hagan palmas! ¡Bájense del colectivo! ¡Bájense del colectivo! ¡Bájense del colectivo! ¡Bájense del colectivo! ¡Sí! A ver ¿Qué quedó? Venga ¿Qué quedó parado? ¿Por qué yo puedo dar Y me quedo sin asientos? Le robaron el asiento Bueno Ustedes han quedado parados Ustedes viajan parados ¿Sí? Se agarran acá El pasamano Imaginaron que hayan así Sí Ahí agárrate el pasamano Agarran a ser Vos también Va Lo que queda Venía acá Que acá está el pasamano Venía amiga Pasamano también Ahí está Ahí la mano arriba Muy bien ¡Seguimos de viaje! ¿Seguimos de viaje? ¿Lista para conducir? ¡Ey! ¡Agarra tú! ¡Salude! ¡Salude! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Vamos de nuevo! Hicieron trapa Hicieron trapa Hicieron trapa Vamos de nuevo Vamos de nuevo Sentate ahí con ellos Un ratito A ver ¿Vos qué haces ahí sentados? Vos estabas viajando parados ¿Eh? ¡Eh traposo! Allá está tu silla Ustedes van parados El colectivo Maneje el colectivo A ver A ver ¡Agan palmas a todos! ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Giren besos! ¡Para la música! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! 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 Hay una, dos, tres Que hicieron trapa Pero se bajaron del colectivo ¿Por dónde está la puerta Para bajarse? Por ahí Por acá tienen que bajar ¿Ok? Los que están parados También se bajan Vamos DJ Pero tienen que bajarnos ¿Vale? Quedan sentados ¡Saluden! 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 Maneje Usted también tiene que bajarse Del colectivo ¿No? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! 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 Hay una persona Que no se bajó Del colectivo ¡Vaya! ¡Tenés que bajarte! ¿Qué hacemos con ella? ¿Mandamos a viajar parada? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Se maneja! ¡Tiene que bajar también El que maneja! Bueno Cambiamos de chofer Entramos a la hora ¡Ay! Yo también Quiero que sea La hora Ya que parada ahora Ya saben El colectivero También se baja corriendo ¿No? ¡Vamos colectivero! ¡Vamos! ¡Mareje, maneje, maneje, maneje! Saluden, saluden a la gente ¡Tiren besos! ¡Tiren besos! ¡Digan chau! ¡Chau! ¡Saluden! ¡Bailen en la silla! ¡Hagan palmas! ¡Corte la música! ¡Vamos todos! ¡Bajo el partido! ¡Vamos! 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 ¡Esto no te va a caer! ¡No! 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 ¡No te va a caer! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saluden, saluden! ¡Tiren besos! ¡Griten! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Abajo el colectivo todo el mundo! ¡Vamos! ¡Aquí está la puerta, ¿no? ¡Aquí está la puerta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Seguimos viajando! ¡Ale! ¡Saluden, saluden! ¡Miren besos! ¡Hagan palmas! ¡Griten! ¡Más fuerte! ¡Esta es la puerta! ¡No se olviden, ¿no? ¡Saluden! ¡Y bajen rápido, ¿no? ¡Saluden! ¡Paren! ¡Abajo el mundo! ¡Joder! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Azul! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Equipo! ¡Azul! ¡Muy bien! ¡Tenemos dos azul y un rojo! ¡Va ganando el equipo rojo! ¡A ver el festejo del rojo! ¡Qué! ¡Ey! 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 Más rápido los del equipo azul para que lo alcance, ¿sí? Acá está la salida. Y allá por atrás de la silla sube. ¡Viajamos al colectivo! ¡Vamos! ¡Muchica maestro! ¡Bailan en la silla! ¡Bailan en la silla! ¡Saludan! ¡Saludan! ¡Tiran besos! ¡Gritan! ¡Dicen chao! ¡Chao! ¡Por acá la salida! ¡No se olviden, ¿no? ¡Saluden! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Acá la salida, ¿no? ¡Saluden! ¡Abajo del colectivo todo el mundo! ¡Vamos! ¡Ay, parado! ¡Vamos! ¡Vaya que parado! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Equipo! ¿Qué? ¡Equipo! ¡Equipo! ¿Qué color? ¡Rojo! ¡Azul! ¡Equipo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Azul! ¡No, ya no! ¡Equipo! ¡Equipo! ¿Qué era la roja? ¡Larga la música! ¡Que se va acabando el viaje! ¡Ya estamos llegando a destino! ¡A ver! ¡Todos hacen palmas! ¡Salud! ¡Equipo! ¡Griten! ¡Digan chao! ¡Digan chao! ¡No se olviden que esta es la salida! ¡Usted tiene que correr hacia adelante para bajarse! ¡Pare la música! ¡Se va acabando! ¡Venga más cerca al colectivo! ¡Traiga la silla! ¡Ahí! Bueno, ahora que tenemos silla podemos hacer la puerta para que se vea, para que no hagan trampa ¡Una más! ¡Sí! ¡Por ahí se baja! ¡Por ahí se baja! Esta es la puerta para bajarse, ¿no? Y suben por allá atrás El que haga trampa no tiene ninguna bolsita ¡Musica maestro! ¡Vamos a viajar! No te sientes en la puerta ¡Vamos a pasar al colectivo! ¡A ver todos bailando en el colectivo! ¡Dicen chao! ¡Dicen chao! ¡Griten! ¡Más fuerte! ¡No! ¿Cómo se llama la cumpleañera? ¡No! ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Abajo del colectivo! ¡Fuerza! Usted es el que va manejando, ¿no? Usted es el colectivero Quedan cuatro ¿Equipo? ¡Rojo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! Se robaron la puerta del colectivo ¿Sí somos ellos? ¡Cato! Se llevaron Mira Yo voy a hacer la puerta con la otra cicia, ¿ok? ¡Ya! ¡Saluden todos! ¡Nos vamos de viaje! ¡Saludan todos! ¡Chao! ¡Chao! Por acá deben salir, ¿no? Todo por acá ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo de nuevo! ¡Vamos! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Muy bien! ¡Abajo amiga! ¡Venga el colectivo! ¡Venga al colectivo cerca! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! ¡No! 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 A ver, ¿quién les quedaron sentados? ¿Equipo? ¡Rojo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Va ganando el equipo rojo! ¿A dónde están los equipos rojos? Y bueno, tienen que festejar. ¡Rojo! 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 Pero el azul todavía está en competencia, le queda una jugadora. A ver el equipo, azul, 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 azul. Vamos a sacar un asiento más, permiso. Bueno, a ver. Ya quedan dos, ya quedan dos. Quedan dos. Esta es la salida, eh. No, ahí bailan en el colectivo, bailan en el colectivo. A bailar todos en el colectivo, a ver cómo bailan en el colectivo. Bailando, es una fiesta en el colectivo, vamos de viaje todos felices, vamos, vamos. Todos felices en el viaje, vamos. Party, mi putera, no sé dónde está. Ya la buscamos, ya la buscamos. Bailando todo el mundo, bailando todo el mundo. Abajo del colectivo. Abajo del colectivo. Se viene. Vale, un segundo ahí. Equipo usted. Y usted. Queda uno y uno. Está empate los equipos. A ver la hinchada. Rojo, rojo. Azul, azul. ¿Qué equipo va a ganar? ¡Azul! ¿Qué equipo va a ganar? ¡Azul! ¿Qué equipo va a ganar? ¡Rojo! Bueno, la final es así, mirá. Dale, vos pones a ganar. Vamos. ¡Una de los colectivos! ¡Azul! 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 Allá está la... Ya la buscamos. Allá está la silla del conductor. ¿Ok? ¿Qué equipo va a ganar? ¿Qué equipo va a ganar? Adentro del colectivo. Baila todo el mundo. A ver, a bailar, a bailar, a bailar todos. Por acá salimos. Bailando, estamos felices en el colectivo. Vamos, vamos. ¿Qué tipo de bailar? Por acá salimos todos, ¿eh? Por aquí. ¿Por qué corazón? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Abajo del colectivo! ¡Abajo del colectivo! Está haciendo trampa. Ella siempre se queda detenada. ¡Abajo del colectivo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esto es el colectivo! ¡Tiene alerón en jugo! ¡Esto es el colectivo! ¿Qué equipo usted? ¡Azul! ¡Ya no le equipa Azul! ¡Abajo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Abajo del colectivo! Nunca se ha levantado ella Va ganando el equipo azul 1 a 0 Vamos a darle la revancha al equipo rojo Se sienta todo el mundo Si no tiene sillas se sientan en el suelo Rápido, rápido Que hay que darle la revancha El equipo azul Venga para acá Uno del rojo Uno del azul Bueno y uno de rojo Venga Vamos a ver como se llaman Ustedes de que equipo son Bueno Bueno tienen que hacer barra ustedes por su equipo Azul 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 Y la barra del equipo rojo 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 Está solito, pobrecito Nombre y equipo Pedro Pedro rojo Pedro rojo Pedro rojo Nombre y equipo Maylen rojo Maylen rojas Nombre y equipo Sofía roja Sofía roja se llama Nombre y equipo Lourdes azul Lourdes azul, que lindo apellido que tenés nena Nombre y equipo Delfina azul Delfina azul Delfina azul se llama ella Y usted señor Azul 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 se llama usted Dilan azul Dilan azul, perfecto La segunda de las pruebas Presten atención, silencio para que escuchen bien Es una prueba De inteligencia Estamos Presten buena atención Es una prueba de inteligencia Los participantes Tienen que hacer al revés De lo que Leo diga Yo me llamo Leo ¿Cómo me llamo yo? Leo No me diga feo ¿Cómo me llamo yo? Leo No me diga feo Bueno Tienen que hacer al revés De lo que yo diga Estamos En fila para que los chicos El jurado lo vean Miren a la gente Miren al frente Miren al frente Vamos a hacer un ensayo Tienen que hacer al revés De lo que yo diga Yo digo Pararse Ustedes se sientan A ver cómo se sientan A ver cómo se sientan Se sientan Sentarse Al revés Tienen que hacer de lo que yo diga Entonces sí tienen que parar Si yo digo sentarse A ver probamos de nuevo Pararse Muy bien Sentarse Muy bien Pararse Muy bien Pararse Muy mal Vamos de nuevo Sentarse Muy bien Pararse Muy bien Pararse No Sentarse Muy bien Sentarse Ahora sí Jugamos en serio ¿No? ¿No? Bueno Bueno Paradito los cinco Los seis Vamos a ver ¿Quién gana? Atentos Pararse Sentarse Pararse Pararse ¡Fuera de aquí! Hasta luego Cumpleañera Sentarse Sentarse ¡Fuera! 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 Equipo Rojo Equipo Azul ¿Quién gana ¿Azul o rojo? ¡Rofo! ¡Azul! 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 A ver Tenemos un azul y un rojo Atentos No, pero tío, ellos son dos, son rojo y rojo. ¿Qué equipo son vos? Azul. Rojo. En la final, pararse, sentarse, pararse, sentarse, pararse, sentarse. Qué inteligente que son estos chicos. Pararse, sentarse, qué inteligente que son estos chicos. Pararse, pararse. ¡Ganó el equipo rojo! A ver la hinchada. Rojo, 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 rojo. Pregunta. ¿Qué equipo ganó el primer juego? Azul. ¿Y ahora qué equipo ganó? Rojo. ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¿Eso quiere decir qué? ¡Empate! ¡Muy bien! Están empatados. Hay que decir. ¿Quieren desempatar? Sí. En este juego el ganador se lleva todos los premios. ¿Y ahora? Rueda grande. Hacemos una ronda grande. Ronda grande. Juegan todos. Juegan todos. ¿De poco juega ese? Sí. Rojos y azules Todos juntos Todos juntos El ganador se lleva todo El ganador se lleva todos los premios Equipo Azul Rojo ¿Qué hay que apoyado? Azul Azul, azul Azul Rojo 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 Ah no, vos lo jugás, ¿cierto? ¿Están listos? Sí ¿Quién va a ganar, rojo o azul? Rojo 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 o azul Bueno, necesito un ayudante rojo Ahora se vuelven a tomar de la mano los demás Ustedes afuera Necesito un ayudante azul ¿No? Rojo o azul No, ya estaré yo Tómense las manos Las dos manos Las dos manos Las dos manos Y levanten así. Ustedes van a viajar en un tren. Ella es la locomotora. En algún momento tienen que pasar por el puente. Pasen rápido porque el puente baja la barrera, como yo diga, y uno queda atrapado. ¿Estamos? El que queda atrapado se va a sentar solo en el suelo. ¿Ok? Música, DJ. Y usted va a pasear. Usted las máquinas. Los lleva a todos. ¿Sí? Se suelta que hay más chiquitos. Vamos el tren. Para allá va el tren. ¿Sí? Apaga los pies y les da por favor. ¡Dale! Ella es la locomotora. Ella es la locomotora. No se suelten. No se suelten. No se suelten. No se suelten. No se suelten, amiga. No se suelten. No se suelten. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Se vuelve a juntar el tren. Se vuelve a juntar. Quiero a la mano. Llevanos por allá, por el lado de la mesa, por todos lados, trencitos. ¡Vamos, DJ! A viajar en el tren con Lourdes. ¡Vamos! ¡Vamos, DJ! ¡Es lejos el viaje, mira! Vamos a meter el piloto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, DJ! ¡Salvalo, eh! ¡Va! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vete a corazón! ¿Va? ¡Vete a corazón! Ya estamos en el último. ¡Vete a hacer la pinta! ¡Pérdido! Agarra ahí, rápido. ¡Ahí, ahí! ¡Agarra, se está desgracinado! Sigue, viaje, sigue, viaje, vamos. ¿Qué pasó? Y el 3, vamos, vamos, vamos. Se salvó, vamos, sigue, 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 vamos, vamos. ¡A muera, don Pedro, vamos! ¡Agárrenlo, agárrenlo de la mano! ¡El seguido, el 7 seguido! ¡A muera, don Pedro! ¡A muera, don Pedro! ¡A muera, don Pedro! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Agárrense bien de la mano los que quieran jugando, vamos! ¡Vamos! ¡A muera, don Pedro! No, 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 no. Abuela Sofía. Se la meira. Se la meira. Sean dos, cuatro, cuatro que están jugando. Fuera, fuera Quedan tres, quedan tres Vamos, quedan tres ¿Qué queremos hacer? Azul ¡Ganó la azul! Ahora todos se toman de la mano con Lourdes Rápido, rápido, de nuevo se arma el tren ¿La mano mía? Todos, todos, todos Todos, todos, todos Ahora estoy de la mano con Lourdes De la mano con Lourdes Así nos guía todo Larga la música Llévalo hacia allá y traelo de nuevo ¿Sí? Sí ¡Vamos! Vamos a hacer la punta de la mesa Y después cantamos una de elegante El abecedario, ¿no? ¿Cuál? ¿Se sabe en el abecedario? ¡Sí! ¿Cuál? A ver ¡Dij! Vamos a ver, bien fuerte la cuenta de tres ¡Uno! ¡No, no, no, no Más fuerte ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumplan feliz! Bueno, nadie premió la velita, así que era un ensayo. Ahora tenemos la banda de sonido, escuchá. Vamos con palmas. ¡Fuerte! ¡No escucho las palmas! ¡Más fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Sople! ¡Aplausos! La inflación pide 20. ¡Muy bien! ¿Dónde está la piñata? ¡Vamos para la piñata, todo el mundo! ¡Vamos a la piñata, vamos a la piñata! ¡Atentas! ¿Cómo se llama usted, señorita? Agostina, cuando yo le haga señas, ¿no? Así que mírame usted, mírame fijamente a los ojos, me mírame a los ojos, me mírame a los ojos, ¿no? Cuando yo le hago señas, recién la revista. ¡Ahora ustedes! ¡Cuéntenos a tres! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Más fuerte! ¡No, no, no! ¡Hay chicos grandes, ¿no? ¡Ay, chicos grandes, miren acá! ¡La clara! ¡La clara! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Cuá! ¡Uy! ¡Se están pegando trompadas! ¡Veo una! ¡Una caña voladora! ¡Alguien se está ahorcando en el suelo por dos caramelos! ¡Acá un chico le hizo la patada voladora! ¡Esta chica quedó como mono que comió rosquete! ¡Quedaste linda con harina, Sofía! ¡No es tanto! ¡Mira cómo quedó! ¡Mira la cámara! ¡El mono que comió rosquete! ¡Mira el mono que comió rosquete! ¿Cómo te sentís? ¡No es tanto! ¿Estás contenta? ¡Sí! ¡No es así una bolsa! ¡Mirale Eduardo! ¡Vaya, pídele a ti Eduardo! ¡Vaya, pídele! ¡Vamos con las bolsitas! ¡Esperá! ¡Tú estás apurada vos! ¡Decíle algo lindo, Sofía, la cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases muy lindo! ¡Y que seas siempre feliz! ¡Que parezco mono que comió rosquete! ¡Muchas gracias, Sofía! A ver, bolsita para tu otra amiga ¿Cómo se llama? ¡Ay, linda! ¡Decíle algo a tu hermana! ¡Lourdes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que pase el año lindo! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí! A ver... A ver... ¡Para ella! ¿Cómo te llamás? ¡Candela! ¡Algo lindo para ella! ¡Lo voy a amar mucho! ¡Mi hermana! ¡Yo! ¡Y le mando un besito a ella! ¡Que le pase bien su cumpleaños! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Venga para acá para decirle el saludo! ¡Ay, te entrega la bolsita! ¡Decíle algo linda a la cumpleañera! ¿Qué? ¡Que la querés mucho, por ejemplo! ¡La quiero mucho! ¡Yo también! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Venga para acá para el saludo! ¡Dígale algo a la cumpleañera! ¡Gracias por la invitación y la quiero mucho! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Quién sigue? ¡Algo para la cumpleañera! ¡Que la pase bien y feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Para Eduardo de Chile! ¡Para quién! ¡Ah, mira, mira! ¡Acá tiene una! ¡Tra pequeña! ¡Acá tiene otra pequeña! ¡Mira! ¡Para ella también! ¡No hay para ella! ¡Para la hermana de ella! ¡Allá, mira! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá se le enseña! ¡Mira! ¡La máquina! ¡No, no, no! ¡Vamos con los varones! ¡Ahí sale bien! ¡Para el pequeñito ahí! ¡Para Benja! ¡Para Benja! ¡Para Benja! ¡Para vos! ¡Dale, voy a pedirlo yo! ¡Decíle que la cara es muy... ¡Pan! ¡Ahí está! ¡Pan! ¡Pedro, dígale algo a la compañera! ¡Eh! ¡Que tenga un feliz día! ¡Muy bien! ¡Para el caballero! ¡Toma, Maxima! ¡Que la pase bien! ¡Y que tenga un feliz día! ¡Gracias! ¡Tomaron! ¡Parece un oso! ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Ya no es simpático! ¡Pero bueno! ¡Es bueno! ¡Pero que disfrutes el día! ¡Que tu cumpleaños! ¡Y pase lindo! ¡Muchas gracias! ¡Que le pase bien en su cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Es puro, que remoto, que remoto, que remoto, que remoto, que remoto, que remoto, dale duro. Es como de la guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Dale en espacio, a los refuerzos, es cubo de la historia. Es como de la guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. El matatón con el capitán de Anderú. Ella lo veía pegado, 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 y el mahón bien respetado.